Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión estamos en un video muy especial porque incluye muchos aspectos que muchos estaban pidiendo sobre como mejorar Muy rápido antes de comenzar los anuncios que siempre doy, si ustedes están ya un poco acostumbrados a la dinámica del canal, solo como aviso vamos a estar cambiando un poco No significa que vamos a cambiar totalmente el canal, pero lo que queremos hacer es dividirlo como por temporadas En alguna temporada videos que sean solo de risa, otros solo de historias, otros de gameplay, porque nos queremos estar renovando todo el rato para que el canal no se haga monótono y no se aburran Entonces es para que ustedes tengan más variedad en cuanto a los videos que se van a estar subiendo, en cuanto a las cosas que se van a estar haciendo en el canal Así que bueno, pues como un pequeño resumen, no esperen por ahora, no significa que nunca, pero por lo menos en un buen tiempo no esperen parte 2 de jugador de mierda y ese tipo de videos Porque pues vamos a estar haciendo una pausa, siento que sentimos que esta temporada como de videos de humor la vamos a pausar un poquito para que el canal no se haga monótono Y pues vamos a estar cambiando las dinámicas frecuentemente, pero probablemente en unos cuantos meses o semanas volvamos a esa dinámica de humor Pero por el momento le vamos a dar una pequeña pausita También antes de comenzar, muy importante que abajo está todo lo que necesitan de redes sociales, Instagram, todo eso También el Twitter para que nos manden foto cuando usen el código gorila soviético Y pues muy importante que vayan a mi Twitch porque estamos haciendo stream muy seguido y probablemente hagamos sorteos o cosas así por ese estilo allá Pero todo eso va a ser allá, igual les aviso que todo el rato estamos haciendo partidas personalizadas Así que si les gusta esa dinámica pues pueden verlo en mi Twitch muy seguido Realmente estamos dejando como las partidas privadas para Twitch para que no se intoxique tanto el ambiente Pero bueno, una vez que ya pasó la hora del spam Como pueden ver en el título, 5 cosas por las que no estás creciendo como jugador o para evitar Bueno, que tienes que evitar para crecer como jugador, no sé cómo le haya puesto pero uno de esos títulos va a tener Así que bueno, el primero, muy importante y creo que es un consejo que muchos deberían de tomar en cuenta Si tú quieres crecer como jugador no está nada mal que practiques en el creativo De hecho es excelente, es una de las cosas que yo más recomiendo Al día de hoy yo me considero un creative warrior de tantas putas horas que le meto al creativo Pero si tú amiguito no te interesa tanto como a mí por ejemplo Que me interesan mucho técnicas que solo puedes hacer en el creativo Que son muy de situación y tú lo que quieres es crecer para las partidas públicas Algo que te recomiendo no hacer y que creo que muchos hacen es Practicar estrategias que son un poco imposibles O estrategias que solo puedes usar en una situación determinada Muchos los hacen porque creen que practicando esto ya se van a hacer invencibles Se van a hacer el próximo, yo que sé, Ghost Aidan Pero no, si ustedes se fijan y analizan muy bien Las partidas de algún pro Se van a dar cuenta de que la mayoría de las cosas que hacen Son cosas básicas Básicas de esta temporada A eso me refiero con básicas Pero las hacen muy bien Por ejemplo, Mongral Sabe hacer 90 grados demasiado bien Y es una estrategia que sabe hacer bastante Si ustedes se dan cuenta Y que creo que ya todos saben esto Los 90 grados es una estrategia bastante básica En esta temporada No digo que sea fácil dominar Que de hecho sí lo es Pero toma su tiempo Pero a lo que me refiero con básica Es que es algo que ya casi todos saben hacer ¿Cuál es la clave de Mongral? Que hace los 90 grados pero los hace bastante bien Entonces también las jugadas con edición Las hace excelentes Entonces a lo que quiero llegar con este punto Para crecer como jugador Es que practiques cosas que están en el meta actual Y que te van a servir Y que esas cosas las practiques siempre Que las domines Que te hagas un máster en esas estrategias Como por ejemplo Hay muchas veces que te pones a practicar Un doble salto con cono falso Y doble escalera pared Que no te van a servir Entonces a eso me refiero A que muchas veces vemos en Twitter Estrategias que hacen Que se ven hermosas Como por ejemplo El rocheo de doritos O esas cosas que gastan demasiado material Y muchos de nosotros pensamos Ah verga voy a hacer eso en las públicas Pero realmente Solo quema materiales Y muchas de esas estrategias Solo son cosas Que puedes usar en situaciones determinadas Así que lo que te recomiendo Es buscar bien lo que está en el meta Que lo anotes en una listita Y después practiques eso Hasta que lo logres Masterizar De una manera excelente Entonces La clave para ser un buen jugador De la temporada Es las estrategias Que están populares ahorita Dominarlas No Tanto hacer Mucho Muchas cosas técnicas Que solo puedes usar En situaciones determinadas Ya que como su nombre lo dice Solo las puedes usar En alguna ocasión Entonces Realmente la probabilidad De que te encuentres En una situación así Es como de 5% Entonces yo creo que es mejor Practicar todo lo demás A pues masterizar Una puta estrategia Que solo vas a poder usar Una vez Entonces es mejor Haz este master De todo lo demás Ese sería nuestro primer punto No hay jerarquía alguna Lo hice así Porque pues chingón Entonces el siguiente punto Que es bastante clave Estás haciendo un desmadre Con las sensibilidades Y a que me refiero con esto Yo conozco muchas Pero muchas personas Que a cada rato en comentarios Pato cual es tu sensibilidad Es que mi sensibilidad No me sirve Y yo te puedo apostar Que tu jugador Que haces eso Te metes a creativo O a partidas con amigos No a versus O incluso a publicas Pones la sensibilidad De tu pro favorito O de ejemplo FaceSway No te pones la de FaceSway Y te das cuenta De que eres una cagada Con esa sensibilidad Después buscas Ah ok Sensibilidad de Nick Merckx La pruebas Y eres una cagada Y entonces Te tienes que dar cuenta De que el problema No es la sensibilidad Tu lo que quieres Es jugar como Mongral No su sensibilidad Entonces hay que darnos cuenta De eso Cuando buscas la sensibilidad De un pro Tu lo que quieres Es sus horas de habilidad Realmente no quieres Su sensibilidad Entonces Pato Como puedo hacer esto De manera correcta Te lo voy a poner muy fácil Y para no quitarte La ilusión De usar la Pues sensibilidad De tu pro favorito Supongamos que tu pro favorito Es FaceSway Te vas a meter Y vas a buscar Su sensibilidad Y te la vas a poner Te vas a meter a creativo Y vas a intentar construir Si sientes que si mejoró Tu construcción A comparación De tu otra Pues sensibilidad Pues déjatela Si ves que de plano Está muy suelta Le vas a bajar un poquito O en su defecto Le vas a subir Si la sientes Un poco pesada Entonces Lo que estamos haciendo aquí Es crear nuestra Sensibilidad perfecta A base de la sensibilidad De FaceSway Estamos usando Sus números Y después Los estamos adaptando A nuestra forma de juego Entonces si ves que La sensibilidad de apuntado No te favorece Como la tiene Sway Súbela o bájala Dependiendo de tus necesidades Y es ahí Cuando de verdad Vas a encontrar La sensibilidad perfecta ¿Por qué? Porque si yo te paso Mi sensibilidad Es algo que me ajusta Bien a mí Pero puede que no Se ajuste bien Con tus necesidades Y por esto mismo No te va a servir Y no vas a jugar bien Lo que va a ocasionar Es que te la cambies A los 5 minutos Y busques otra Y así vas a estar Perdiendo tu tiempo Entonces Si te gusta mucho La sensibilidad de un pro Ponte esa Y después la ajustas Dependiendo a como Lo sientas tú Si fallas muchas balas Bájalo Súbelo Dependiendo de como tú Te sientas mejor Así que ese sería Nuestro segundo punto Que debes evitar Si quieres crecer Como jugador Que es el estar Cambiando sensibilidades Porque tu pro favorito Las usa Lo correcto Aquí Es Pues Buscar la perfecta Para ti Y jugar con la que mejor Te ajuste Según tu modo de juego Entonces Nuestro primer punto De hacer mal Es aprenderte estrategias Que probablemente Nunca abuses Y la forma correcta De hacerla Es lo básico De esta temporada Masterizarlo Y nuestro siguiente punto Pues es Ese No El de las sensibilidades El siguiente punto Que es uno muy Muy importante Es jugar Tranquilo Mantener Siempre la calma El lado malo O lo que estás haciendo mal Es ponerte nervioso Y jugar tenso Yo creo Yo creo que Algo muy importante Yo creo que Muchos de ustedes Ya han visto El video de Hiper Y si no lo han visto En la descripción Va a estar el video de Hiper De como mantener la calma En ese video Explica más a detalle E incluso se mete A la psicología Entonces Un saludo Hiper Si estás viendo esto Vayan a ver su video Porque de verdad Vale la pena Es un video muy bueno Que les va a ayudar mucho Pero yo también Les voy a dar Algunos puntos Que hago yo A que te refieres Con jugar nervioso Pato A quien no le ha pasado Y creo que a todos Que te quedan Tres jugadores No Tu y otros dos Entonces Llevaste una partida Excelente Y en ese momento Te pones nervioso La tormenta te empieza a empujar Entonces te pones tenso Por este Pues mismo Pues como sentimiento De nerviosismo O esa tensión Que tienes en el cuerpo Vas a fallar balas Te vas a atorar Cuando empieces a construir Muy probablemente Si estás en la tormenta Cuando estés avanzando Para Y cubriendo balas Te vas a atorar Con tu propia construcción Porque estás nervioso Entonces siempre Lo que hay que hacer Es jugar tranquilo Seguro de lo que estás haciendo Y siempre con la mentalidad No me voy a poner nervioso Voy a jugar bien Y si me matan No pasa nada Buscamos otra partida Y a seguir Esa partida Tómala como experiencia Y toma Lo que hizo bien Tu rival Como conocimiento Recuerden que siempre En Fortnite Estamos jugando Para divertirnos Y que estás aprendiendo Siempre de tu rival Creo que eso lo dicen En un comercial De League of Legends Pero me vale madre Entonces Consejos Para no ponerte nervioso Juega tranquilo Yo lo que puedo hacer Para jugar tranquilo Es jugar con música Muchas veces me gusta Estar jugando con la música En la Play Pero algo que tú puedes hacer Es que Pues estar Como siempre Con esa mentalidad De que si pierdes No pasa nada Lo de la música Sirve para unos Y para otros no Por el hecho De que Puede que el ruido Te desconcentre O no te permite Escuchar al enemigo Entonces Pues ese sería Nuestro tercer punto El no poder Controlar tus sentimientos Amiguito Igual Entre más tranquilo estés Menos probabilidades Tienes de estarte enojando Recuerda que Para no estar nervioso También es clave Evitar enojarte Por lo que si no Si juegas emputado Porque te mataron O así Pues puede que te tense Más en la siguiente partida Ese sería Nuestro tercer punto Nuestro cuarto punto Es no practicar Lo suficiente Siempre es bueno Meterse al creativo Y practicar los 90 grados Aunque tú creas Que eres muy bueno Construyendo Siempre es bueno Seguir practicando Y sobre todo La puntería No practicar la puntería Es algo que te pueda Afectar a futuro Porque no la estamos En una partida normal No la estamos practicando Al 100% ¿Cuántas personas Matas por promedio En una partida? De 4 a 7 Para un jugador promedio Entonces son 7 veces Que realmente Estás agilizando Tu puntería En cambio Si tú te metes A por ejemplo A la isla De aim Del gorila soviético La estás practicando En todo momento Y al 100% Entonces si tú no la practicas Y te quejas De que fallas Un chingo de balas Yo creo que la manera Incorrecta de practicarla Es meterte todo el tiempo A publica Si ayuda Pero yo siempre recomiendo Jugar 10 minutos O 15 antes Alguna isla De calentamiento De puntería La del gorila soviético Está muy chingona Por cierto Entonces Ese sería nuestro cuarto punto Que no estás practicando Lo suficiente De manera correcta Porque si tú crees Que practicar Es jugar una partida pública Y ya con eso Practicaste un chingo Es cierto Pero no estás practicando Lo suficiente Y podrías practicar Muchísimo más Jugando en una isla De aim Así que también aplica Para construir Para editar Pero pues gira Pero pues gira En torno Al mismo punto Entonces Algo que puedes hacer Para hacer esto De manera correcta Es jugar un 1 vs 1 Con un amigo Antes de empezar O practicar En la isla de puntería Todo eso Entonces Como quinto Y último punto Y que es Uno muy clave Que te puede hacer Un gran jugador Gran jugador Gran jugador El jugar Competitivamente Pero siempre Jugar Porque te estás Divirtiendo Anteriormente Hice un video De como reconocer Si eres un buen jugador Y hablo precisamente De esto Si no lo han visto Váyanlo a ver Está en el canal Va a estar en la descripción Es un video bastante bueno En el cual Hablo de aspectos Que tiene Un buen jugador Ahora El jugar Para divertirte Aunque manteniendo Un nivel competitivo Es un aspecto Muy importante Porque si no te diviertes Y jugando Fortnite Solo te frustras Haces enojos Golpeas cosas Realmente No estás cumpliendo El objetivo del juego Que es pasarla bien Que es distraerte Entonces Esto engloba Todos los puntos anteriores ¿Por qué? Porque me enojo Porque me matan Siempre en las batallas De construcción Construyendo Y practicando En el creativo Estás dominando eso Es que me matan Porque siempre fallo balas Practicando lane Estás dominando esto Es que siempre me matan Porque entro frío Y fallo muchas balas Al principio Eso pasa cuando calientas Cuando calientas bien Pues ya no te pasa eso Entonces Este punto Como pueden ver Engloba Todos los demás El de que no estás Practicando suficiente Entonces Si tú quieres llegar A un nivel competitivo Es practicar Y jugar mucho No hay de otra Pero Siempre tienes que tener En la mente Que lo estás haciendo Para divertirte Que si alguien te mata No pasa nada Simplemente Le damos ready otra vez Y ya está Problema resuelto Entonces Yo creo que En un juego Siempre están las emociones De enojo De gritar Pero también Si de plano Todo el tiempo Jugar para ti Es una frustración Yo te recomiendo Que lo dejes O que aprendas A controlar Tus emociones Y pues esto También involucra Mucho el compañerismo Porque si eres ese compañero Que si matan a tu compa Lo mandas a la verga Y le dices Hasta lo que se va a morir Pues creo que deberías Deberías repensar Un poco Tu sentido Del compañerismo Y pues volverte Un jugador Más sano Así que para hacer Esto correctamente Pues simplemente Engloba un poco Los puntos anteriores Y sobre todo Ponte en la mentalidad De que vas a jugar Para ganar Pero siempre Te vas a divertir Pase lo que pase Así que pues nada Amiguitos Espero que les haya gustado Este video Recomienden A algún compilla Que pues está Empezando a jugar Y pues nada Recuerden usar el código Gorilla Soviético En la tienda Yo fui Pato Y los veo en el siguiente video Adios